Mañana creeré, si me vienes, dirías tu sonrisa, no es poder, te mueres de envidia, no me acarichas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si supieras que yo digo que te doy la fe, me hay que salir de tu cabeza de tu amor, salve mi corazón Si tú supieras que no tengo ni mujer, que contigo el mismo que se marchó Ahora no te muero, que no hay manera, que tus llantas me dejan, ahora hago lo que quieras y me quedan desplegaciones Si supieras que yo digo que te doy la fe, me hay que salir de tu cabeza 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 de ¡Suscríbete al canal!